¿Se acuerdan lo que dije? Torneo de la Liga Argentina de este año Lo que me salió en la lectura pasada El campeón iba a ser el equipo de elemento Aries Pregunté, me focalicé mucho en preguntar si era Boca o River Salió aparentemente Boca Ahí me escribió Nicolás Sosa de Racing Quizás todavía está esperando Y dije que Racing era otro equipo que estaba representado por el elemento astrológico Aries Entonces, salvo que fuese o no estuviera hablando de un Racing ganando la Liga Argentina De lo contrario yo creo que lo he dicho Eso también es otro dato, hay otra que tiré Que podía, para mí si no es Racing entonces estaría hablando de Boca Como campeón, no creo que River gane esta Liga Me parece que no sería raro tampoco Porque no solo que no empezó del todo bien Sino que se estaría focalizando mucho en la Libertadores Más si pasa esta instancia Pero bueno, que se yo, faltan mucho Tampoco hay que adelantarse tanto Ya dijimos lo que pasa a veces con el tarot Por ahí las cosas a veces pueden ir modificando y cambiando Y bueno, está bien que no sepamos del todo a ciencia cierta Si no sería un embole la vida y todo Tampoco Pero sí, sirviendo un poco que No sorprendernos si pasa eso también Si Boca es finalmente otra vez campeón del fútbol argentino Tampoco a mí no me sorprendería en nada Por lo que me mostraron las cartas la otra vez Pero bueno Que habla de que nunca es temprano Nunca es tarde Siempre es el tiempo perfecto para todo Lo entendamos o no Y hacia el mar Es una carta que siempre habla de Volver a la fuente Que es nuestro interior Que está ahí Ahí está nuestra paz, nuestra tranquilidad Y mientras tanto Permitirse que las aguas Que la vida traiga lo que deba traer en el momento justo Y permitir que todo fluya Sin querer controlar las cosas Y este viaje como uno quiere Eso es un poco lo que dice esa carta Así que Bueno Ahí te di un tic A través del oráculo Le agradezco a todos gente Ahora sí Ya me tengo que ir porque ya es tarde Ya es tarde realmente Les agradezco por estar acá en compañía Me quedé con esa duda nomás De que lo voy a hacer Lo voy a hacer porque pobre gente de Racing Siempre Nunca le consulto acá a Enico Sosa Si me estás viendo Ahora cierro con vos A ver A ver si era Racing o Boca A ver si pregunto por Racing ¿Gana Racing la copa La liga argentina? Y si sale que no es Racing Créanme que es Boca Junior un campeón Finalmente se termina A ver Copa de la liga 2022 Argentina Dije que iba a hacer eso Y lo tengo que Ya sé Ya debe estar durmiendo Más o menos Nicolás Sosa Me parece por ahí Otro seguidor que está siempre ahí Que comenta Y que está siempre Así que bueno Se merece una La lectura Racing Acá con el tarot Con los colores de Racing También Pepe Pepe reina de bastos carta de protección y de florecimiento en el deporte sale las de espadas un racing que también puede ser protagonistas si yo me guiara solamente por las espadas de una carta que habla de coronación porque vean la imagen pero esto todavía no es la respuesta definitiva no a ver qué le ha salido racing qué tipo de lectura le ha salido racing arcano 3 en un pasado cercano a la muerte le sale a racing o sea miren cómo racing pasó un momento muy malo quedó afuera de prácticamente todo en este tiempo de este pasado cercano como muestra el tarot el rey de copas le salen en lo pronto en la liga o sea que puede estar bastante bien la academia en lo que viene a a un futuro cercano en esta en esta liga argentina pero va a estar buscando como dejar atrás lo que perdió dice el ocho de copas para para caminar hacia un futuro no el mago va a tener muchas chances dice racing club va a depender todo de racing el mago lamentablemente es el que dice no no lamentablemente por suerte el que dice tenés todas las posibilidades pero que no te asegura todo depende de uno no dos de bastos y no ustedes saben que no como carta final que es una carta de pérdida o de carencia en todo caso por lo tanto seguramente el tarot ya nos estaba hablando de quizás sea boca el equipo que termine clasificó ganando la liga argentina me parece no es racing aunque bueno está ahí hay algunas cosas llamativas no porque ahora sale la coronación del 6 de bastos del triunfo acá como cruzando por alguna razón salvo que el tarot me esté jugando una una pasada rara igual obviamente es todo muy cercano la espera siete de espadas es carta de a veces de perjuicio ustedes saben ocho de espadas es la esperanza de racing ser campeón pero no no me salen cartas definitivas de resultado de triunfo sino un va a dar pelea eso me está diciendo el tarot va a dar pelea puede competir pero más allá que tenga la esperanza yo creo que debe ser boca me parece el equipo que va a ser el campeón entonces no es racing me parece bueno quería consultar esto iba a salir lo que iba a salir salió ahora ya me despido muchas gracias a todos está subido hay un vídeo voy a corroborar que no hayan hecho por la duda alguna consulta voy a corroborar de que no haya salido digamos nada aquí de que no haya visto en el chat no no está bien bueno ahora sí les decía buscan ahí el vídeo que subí de la república argentina los interesados en ver lo que puede venir va a haber muchos vídeos nuevos cosas sorpresas del canal como siempre y bueno nos veremos en estos próximos días con otro vivo y estar muy enfocado esta vez también en todo lo que es a nivel personal pero van a estar pasando también cosas predictivas y predicciones en vivo y vamos a ver qué se viene y que se vienen tienen predicciones muy lindas se vienen lecturas muy lindas sorpresas muy lindas del canal allí les dejo finalmente les he dejado mi correo lo vuelvo le vuelvo a escribir mi correo para todos y y los que quieran comunicarse por alguna consulta personal lo que sea de tarón de numerología acá está ahí está mi correo para todos ustedes muchas gracias un abrazo gracias por ser parte de este canal y nos vemos en la próxima oportunidad que nos encontremos aquí qué temas son